Estudiantes de diferentes instituciones educativas de Barranca Bermeja como la Escuela Normal Superior Cristo Rey, Seminario San Pedro Claver, Colegio John F. Kennedy, entre otras instituciones, participaron de un concurso de argumentación en el marco de la segunda Feria del Libro Estudiantil Déjame Leer en Paz. La experiencia la verdad fue una experiencia invaluable, fue muy fructífera y gratificante porque los organizadores de esta y nuestros maestros fueron talleristas de la Universidad del Rosario quienes ya habían participado en diferentes debates, es decir, eran personas con demasiado conocimiento y todos esos conocimientos trataron de enseñarnoslo en los días que estuvimos con ellos. Por medio de tres líneas temáticas como la política, educación y valores, los estudiantes de octavo a once grado debían dar a conocer sus conocimientos en este taller de debate y argumentación. Los talleristas que vinieron de afuera en realidad fueron muy buenas personas, nos enseñaron mucho a cómo argumentar, nos decían las bases del debate, por ejemplo, tuvimos muchísimos debates que fueron sobre la educación, fueron sobre política, fueron sobre hechos, sobre valores, fue algo al azar. Fue a nivel global y cada uno tenía como su base, entonces teníamos nuestro equipo que eran personas desconocidas porque nos tocaba contra otros colegios para así poder conocernos. Más de 30 grupos de diferentes colegios públicos y privados hicieron presencia a este escenario estudiantil. Premio orador se ganaban las 15 mejores personas del concurso, independientemente de si tu equipo ganaba o no, digamos que esas personas que destacaron y sobresalieron por su buen debate, por sus buenos argumentos, por su buena dialéctica, eran reconocidos y premiados con este título de mejores oradores. Durante tres días consecutivos los jóvenes mostraron sus habilidades sobre temáticas argumentativas nacionales y mundiales. Gracias.